Tramas, ropa costosa, casas millonarias y vídeos para salvar su honra se han convertido en crisis para Enrique Peña Nieto. En un principio parecía que Angélica Rivera había sido la mejor apuesta para el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Desde que empezó su noviazgo hasta que contrajeron nupcias, el aquel entonces candidato a la presidencia, había ganado más fama que nunca debido a que junto él tenía a una actriz que le garantizaba popularidad, lo cual se traducía en votos muchos votos. Finalmente Enrique Peña Nieto salió triunfante y victorioso en las elecciones presidenciales, pero a pocos años de tomar el cargo como presidente, parece que su querida esposa le ha traído más conflictos que beneficios. Y esto no lo digo yo. El periodista Carlos Lore de Mola publicó en su columna de El Universal una reflexión sobre la crisis que le ha provocado la primera dama a su señor presidente. Jorge Carrasco Araizaga, de Proceso, también hizo mención a este hecho y la crisis en la que se ha convertido la gaviota. No cabe duda de que al presidente Enrique Peña Nieto le salió el tiro por la culata, como decimos vulgarmente. Y es que cada vez son más los errores que comete Angélica Rivera y que hunden más al presidente de México. Aquí hicimos una breve recopilación de algunos de los desaciertos de Angélica Rivera. Casa Blanca Una de las noticias más sonadas y polémicas fue el escándalo que se desencadenó debido a la lujosa Casa Blanca, propiedad de la ex actriz de Televisa y la cual fue valuada en 86 millones de pesos. Suerte para Peña Nieto hubiera sido que la investigación publicada por medio de Aristegui Noticias hubiera quedado en el olvido, pero no fue así. La gaviota no tardó mucho tiempo en publicar un vídeo con el fin de salvar su honra y la de su familia, y así poder justificar la adquisición de la residencia. Lamentablemente su discurso de 7 minutos solo sirvió para aprender más la hoguera. El mismo Lore de Mola escribió El para rayos no sirvió la grabación no apagó los cuestionamientos y volvió una denuncia por presunto conflicto de interés que impactaba sobre todo en el Círculo Rojo Un tema de telenovela para la gran audiencia nacional, déjanos tu opinión, y no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal, subimos vídeos todos los días. Hasta pronto.